Princesas, personajes de la saga de Star Wars y ositos de peluche llegaron a la Casa Blanca para pedir el tradicional dulce o truco. En la puerta los esperaba el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su esposa Jill en la tradicional celebración de Halloween en Washington. El presidente saluda a los niños que pasaron por el jardín sur de su residencia junto a su esposa disfrazada de mariposa, con una peluca violeta y alas azules. Los niños eran hijos de bomberos, enfermeras, oficiales de policía locales y miembros de la Guardia Nacional que también acudieron para acompañarlos. Desde 1958 los presidentes de Estados Unidos tienen la tradición de recibir a familias en la tarde de Halloween, que se celebra en el país el 31 de octubre.